Óyeme, no agite 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 No agite No agite No agite, no agite, no agite Ya que va la política, porque no podría ser diferente o insensible Con lo que está ocurriendo en la República Dominicana Óyeme, no agite, no agite, no agite No agite GenteRD.com, viva expresión de dominicalidad No agite